Vamos ahora a la nota que sigue, Emanuel, bueno conocer gente que trabaja para los demás, esto es una organización mundial que también está acá, se ha plegado en Mar del Plata, se llama Sembrando Libros y se trata de, bueno, sencillamente, con el cambio de estación dejan cajas con libros en distintos lugares públicos y mira lo que pasa. Bueno, la siembra de libros consiste en una movida mundial a la que nosotros nos adherimos, que es dejar un libro en un lugar público para que la gente lo encuentre, lo lea y lo vuelva a sembrar en el próximo cambio de estación. Esto quiere decir que ustedes los libros que reciben como donación los dejan en cualquier lugar de la calle para que se entienda bien claramente, ¿no? Paradas de colectivos, puertas de algunos lugares, de instituciones. Colegios, instituciones maternos, regional, terminal, aparte de dejarlo también lleva un tratamiento de cuidado, de renovación, limpieza, no solo que los dejamos y tratamos que queden bien resguardados, sino que también los dejamos en buenas condiciones. Y estos libros también, con el trabajo de ustedes, le ponen una leyenda que dice de qué se trata ¿cuál es la acción? Y contanos un poco es. Llevan una etiqueta, depende del tamaño del libro, donde dice que pertenece al Club de los Libros Perdidos, que el libro está perdido y que te encontró a vos, porque el libro está buscando a su lector y explica que el libro tiene que ser leído y vuelto a sembrar. Contanos, ¿cuál es la reacción de la gente? Son muchas, hay gente que encuentra libros que leyó cuando era joven, se emociona, se los quiere leer a los nietos, gente que nos dice cuánto nos tienen que pagar porque no entienden por qué hacemos esto, por qué dejar un libro, que es algo muy valioso, que no es de acceso a todo el mundo y es maravilloso. Muchas reacciones. ¿Cómo llegan los libros a la institución? Los libros son donados y o traídos por nosotros gracias a la cantidad de amigos y familiares que tenemos y nos van trayendo. Esto se generó ya va a ser un año en septiembre y venimos dando más o menos algo de 3.000. 5.000 libros sembrados en tres siembras de libros, con esta es la cuarta, que es el 21 de junio. ¿Y hacen esta acción en los cambios de estación? En los cambios de estación, verano, primavera, otoño, invierno, cada 21 que toca cada cambio de estación, estamos sembrando libros por todo Mar del Plata, incluyendo Batán y esperando llegar a muchos más lugares. Seguramente en estos reintegros, en esta circulación de libros que van y que vuelven, ¿alguna vez te llegó algo en especial, algo que lo destaques como algo diferente, que te llegó a través de un libro que fue llevado y devuelto? En la última siembra de libros vino una señora muy emocionada porque encontró un libro que había sembrado ella, hacía más de 15 años, en un hospital público, un hospital de Buenos Aires. Y ella vino porque se enteró en la calle que estábamos haciendo y encontró el libro que sembró hace muchísimos años. Amoso. Bueno, ¿dónde puede la gente contactarlos? ¿A través de Facebook? A través de Facebook, nuestra página ONG Casa de 20, fanpage de Facebook, y después en las redes sociales, Instagram, Casa de 20, y en el mail, o en el mail de 20, arroba gmail.com. ¡Gracias! ¡Gracias!